El Manchester United vive momentos de tensión a la interna del club, pero no solo por el difícil arranque de temporada, sino por los problemas internos que hay concretamente entre Jadon Sancho y el entrenador Eric Ten Hag. Hablemos del contexto de la noticia, después de la derrota del United visitando al Arsenal 3 goles por 1 el pasado 3 de septiembre, Ten Hag fue cuestionado en el postpartido por los periodistas por no oponer a Jadon Sancho, al ser cuestionado por la ausencia de Sancho Ten Hag mandó un dardo bastante directo contra el jugador inglés. Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento, tiene que alcanzar un nivel todos los días en el United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso no fue seleccionado. Ten Hag dejaba tremendo dardo a su jugador y el inglés no tardó en responder en sus redes sociales, Sancho desmentía a Ten Hag asegurando. Por favor no crean todo lo que leen, no permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas, me he forzado a mi mismo entrenar muy bien esta semana, creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré, he sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo lo cual no es justo. La respuesta de Sancho dejando en evidencia y desmintiendo públicamente a su entrenador no gustó para nada a Ten Hag, desde entonces el jugador ha sido apartado del primer equipo y este día lunes se ha dado a conocer una decisión todavía más drástica por parte del entrenador. Se ha prohibido el ingreso incluso al comedor para Jadon Sancho, el inglés no es parte del equipo, está excluido de todo hasta que pida disculpas a su entrenador por desmentirlo públicamente. Sancho acusa directamente a Ten Hag de usarlo como chivo expiatorio para justificar los malos resultados del equipo. Ahora mismo hay una guerra a la interna y Sancho no quiere disculparse y Ten Hag no piensa dar marcha atrás con su decisión. Desde Inglaterra aseguran que compañeros de Jadon Sancho intentan llegar a un punto medio, pero por ahora la única llave que tendría Sancho para volver al equipo es pedir disculpas a Ten Hag.